A un despojo del vicio, de José Antonio Ramos Sucre Pábulo, hasta entonces de la brutalidad, ignorante de la misericordia y del afecto, caíste en mis brazos amorosos tú, que habías caído y eras casta, reducida por la adversidad a lastimosa condición de ave cansada, de cordero querelloso y herido, interrumpida por quejas, fue la historia de tu vida, toda dolor y afrenta, expósita, sacrificada, de algún apellido insigne, fuiste recogida por quien explotó más tarde tu belleza, ahora pensabas que tu muerte sería pública, como tu aparición en el mundo, que algún día vendría ella a liberarte de tus enemigos, la miseria, el dolor y el vicio, que la crónica de los periódicos, registrando el suceso, no diría tu nombre, de emperatriz o de heroína, sustituyéndolo por el apodo infame, agobiada, tu frente con estigma, aprobioso, la injusticia, doblegaba tus hombros el peso de una cruz, cerca de mí, dolorosa y extenuada, hablabas con los ojos bajos, que muy rara vez levantados, dejaban descubrir vergonzosos, ilusión de paraísos perdidos de amor, tanto como por esos pensamientos, se elevaba tu queja, por la belleza marchita, casi al comienzo de la juventud, por la mustia energía de los músculos en los brazos anémicos, por los hombros y espaldas descarnados, propicios de la tisis, por la fealdad que acompañaba tu flaqueza, era la tuya una queja intensa, como si estuviera aumentada, por la de antepasados virtuosos, que lamentaran tu ignominia, era la primera vez que no la sofocabas en silencio, como hasta entonces, a los cielos demasiado lejanos, a los hombres demasiado indiferentes, y prometías a recordar y bendecirme a mí, a aquel hombre, decías, el único que te había comparecido, sin cuya caridad te habrías encontrado más aislada, que tenía los brazos abiertos a todas las desventuras, pues fijo como una cruz estaba por los dolores propios y ajenos, por no afligirte más, te dejé ignorar que yo, soñador de una imposible justicia, iba también quejumbroso, aislado por la vida, y que más infeliz que tú, sin aquel afecto, que moriría pronto contigo, estaría solo. José Antonio Ramos Sucre 1890 a 1930 Fue un poeta, ensayista, educador, autodidacta y diplomático venezolano, considerado uno de los más destacados escritores e intelectuales de la historia literaria de Venezuela. Su poesía escrita en prosa ha sido objeto de muchos análisis, con la intención de catalogarla, sin éxito, como vanguardista o presurrealista. Es por eso que pertenece a la generación del 28, la generación que es difícil de clasificar en un estilo determinado. Gracias.